¡Hermanitos! Hermanos, el día de hoy, como pueden ver el título, vamos a probar hermanos a probablemente una de las mejores MC Box to Box del juego actualmente. Ella es Zawa SBC hermano, es un Totti icono wey, obviamente hermanito, está muy perrota, 93 de media tiene. La verdad es que me sorprendió bastante para bien hermano, el regate que tiene con el puro yo y hoy sí que es una locura. Van a ver unos goles que anoté, anoté muchos goles muy perros, no solamente con Zawa, también con otros jugadores. De hecho, no solamente voy a probar ella, también voy a probar a Renar Totti hermano, Ona Battle Totti que es la barcelona, no sé cómo se pronuncia cabrón. A Putellas, voy a probar también a Anthony Davis que ya hay un video de él hermano. Voy a probar a muchos jugadores muy perros, ahorita en el equipo van a ver quién sí y quién no. Yo creo que este equipo estuvo muy cabrón wey, la verdad jugaron muy muy bien. Ahorita van a ver unos golaos en el gameplay y pues nada wey, recuerden darle like al video hermano si les gusta este tipo de review. Bueno es una review cabrón, es literalmente jugando con él y pues con otros jugadores también wey, den like hermano, suscribirse cabrón que no les cuesta absolutamente nada. Y pues nada wey, vamos al video viejones. Bueno hermanos, el equipo con el que jugamos el día de hoy, la verdad es que hay unos que ya hemos visto, por ejemplo Mario Balotel. Este cabrón nunca lo voy a quitar, lo he dicho, cuando salga un jugador mejor que él, ese día lo voy a quitar hermanito. Ese día no ha llegado, así que aquí sigue firme cabrón. Ahorita van a ver los goles que clava este wey, es una locura. Avedí Pelé que lo tenía por ahí intransferible, ese mira bonito hermano, parece Totti, no lo es pero aquí está. Este wey es muy bueno también solo hermano, ese también los tres de arriba muy muy buenos. Alexia Putellas, se mueve bien wey, no es mi favorita la verdad, pero pues la tenía ahí también para usarla. Y aquí está hermano, la protagonista del video wey, la verdad es que está muy perro. Ahorita van a ver unos pinche goles con el joystick nada más moviéndolo así como loquito. Se clavó unos charrados hermano, mataos que también lo probamos hermanito. Está perrillo wey, es bueno hermano, buen MSD, me gusta bastante. Y ella cabrón, en los tiros de esquina le estaba ganando a Virgil van Dijk. Para que a Van Dijk le gane un tiro de esquina está muy cabrón, la verdad es que me gustó wey. Está medio lenta, al menos aunque tiene sombra y 87 de ritmo que es mucho, está medio lenta. Pero es buena wey, o sea yo la recomendaría creo wey, está muy bien. Y ella, bueno también, está chido, lateral, no hay muchos laterales de derechos buenos. La recomiendo, es buenita. Creo que todo el equipo y Anthony Dívez es el mejor lateral del juego hermanito. Con Teo Hernández que próximamente se va a venir en el FU Champions con Teo Hernández hermano. Para probarlo también, a ver quién es mejor, quién es peor. Y pues nada wey, este es el equipo. Ahora sí hermano, vamos a los golazos vigillos. Vamos wey, vamos wey, vamos wey. Y si es un gol de mierda ¿no bro? ¿Ese te parece bien o no te parece bien? Me parece un gol normal ese, un gol que hace Balotelli todos los días. Obviamente puede que otro jugador tenga más agilidad y así, pero en bicicletas es imposible que le ganen a Balotelli. En bicicletas y en nada le van a ganar wey, en nada le van a ganar Balotelli hermano. Bueno, en nada ni en Guapura le gana Balotelli, imagínate. A ver, la Renard de cabeza. Que Renard también se la estamos probando, a ver si trae buena cabezona. ¿Creen que trae buena cabeza Renard? Rica cabeza de Renard hermano, me va a tirar de cabo el rival wey. Le voy a hacer ya saben cuál. No, no me dejó hacer el festejo. Rica cabezona de Renard ahí wey, muy bien. Sí, o sea, si van a nipiarme o es que no sé si fue Snipe, no creo. Pero bueno. Seguimos hermanos, let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. A la madre, es que cualquier cosa que después del tiro potente le sale bien perse wey. A la madre, el regate. El regate de Alexia. Como que ve, pendejo, ve para enfrente. Y se me fue. Ve wey, no, va para enfrente, eh. Mira más el pase. Lo voy a defender mal. Tócalo atrás. Ahí está, es lo mismo. Es como un autogol, pero para que no se salga. Porque si me meto el autogol siento que se va a salir. Voy a probar a Renard de cabeza, a veces trae buena cabeza. La probamos y iba muy bien de cabeza, eh. Se la acaba de ganar a Virgil de cabeza, opinión. Wey, se le puso enfrente y le ganó. No, 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 haz eso. Por favor, no. Eh, wey, fue una pinche broma de cagada. Ahorita me tiraron cagada a mí. O sea, ustedes sí me pueden tirar cagada. A la madre, penal, cabrón. Penal para Argenfifo, wey. ¿Dónde fue penal eso? ¡Sola! No sé por qué he chingado la realidad. Nunca dijo, le pregunté, pero nunca dijo exactamente. ¡Ay, vaya, 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 su hermano! Merecido ya, ya era mucho, hermano. Está muy perra. Le montaron ahorita, noté un gol bien pasado. Miren, Renard contra Virgil una vez más, hermanos. Otra vez le ganó, eh. Una vez más le gana a Virgil van Dijk. Una vez más, papi. De a huevo le tiene que gustar, ¿no? De a huevo le tiene que gustar. Es como que no. O sea, no tenía nada en contra si no le gustaba, pero... ¡Mira Zawa, mira Zawa, mira Zawa! Hermano, ¿cómo le pega la bolonia a la Zawa? Se mueve bien, le pega bien, regatea bien. Mira qué carita. Bien, 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 bien. Que no le guste el fútbol. Vete, Virgil. No, el rival está defendiendo para el perro ahorita también, eh. Para el perrillo. Pero... Pero eso porque lo aprendiste después, creo yo. Yo me refiero de muy morrillo. O sea, si quieres meter de muy morrillo a tu hijo a jugar fútbol... Por ejemplo, a mi papá tampoco le gustaba el fútbol. A él le gustaba el básquet, güey, a mi jefe. ¿Cómo la tiran, cabrón? Mira, vas Zawa. Para que veas el regate, Zawa. Con puro Joyzik. Puro Joyzik. Puro Joyzik. Puro Joyzik. Puro Joyzik. Puro Joyzik, bro. Puro Joyzik. Nunca. Nah, qué perrasco, manota. ¿Quién fue? Hansen If. Ni siquiera Totti, güey. Qué pasa, cada tanto le intenté para eso, güey. Es que no tiene Trivela Zawa, ¿no? A la madre, le hizo penal. Me va a tirar el cabrón al rival, ¿verdad? ¿Se enojó? Se enojó, se enojó, se enojó, se enojó. Se enojó, se enojó. ¿Cómo vas? ¿Todo bien, hermano? Todo tranquilo. Todo, mano, bro. No, mami. Le hice cancel, árbitro. ¿Les gustó? Eh, ¿te gustó, Montana? Tenis, Montana. ¿Te gustó o no te gustó el gol de Renard? Es uno para atrás y dos para enfrente. Dos para atrás y uno para enfrente. No. Hermanos, ¿creen que...? Nah, es cierto, güey. Nah, mames. ¿Cómo va a ser eso, bro? Buena bola, hermano. Good bola. Es un poquito falta de respeto, ¿sabes? Dale, padre. Serios. Ánimo, 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 ánimo. Únimo, ánimo, ánimo, ánimo. Se pasa de ver el nivel más chistes. ¿Me la juego? Uh, Renard se fue bien de largo. Le movió al portero. ¡Se lo moví, árbitro! Si me festeja lo mando a mamar Ok ya es mucho hermano Si me festeja lo mando a mamar ahora si Festejame wey Si quiero mandarlo a mamar Ok hermano ya nos lo mandamos a mamar Te estas jugando una verdadera copita bro Que te pasa en el cráneo Bicicletas y a dormir Al rato Marito Balotelli Hola que bonos del rival eh Se prendió el vato No mames Ah que asco wey Que asco Por pendejo eh Fue tonto eso Que hace que hace porque hizo eso Wey no se porque Maldini no agarra esa pelota Para empezar eh GG bro good game No se agua que le dice hermano Que sabe Mira hermano Cristiano Ronaldo 88 en pleno enero Ya se va a acabar enero y mirar mas Que vergüenza que no tiene el honorifico hermano Puro pendejo no tiene Cristiano honorifico en enero hermano Que bolazo bro El mejor gol de la historia que acabo de anotar Al rato el filtrado Si les gusto el gol diganme eh Osea me pueden decir que no les gusto tambien Vaya desmarque manual que le avento el sol a veces Shish No y aparte no se la pone wey Que rica 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 Bueno hermanitos ese es el equipo La verdad es que esta muy muy cabron wey Como dije me gustaron todos los jugadores Muy pocas veces me gustan todos Siempre le tiro mierda a alguien Pero esa vez creo que todos lo hicieron bastante bien wey No 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 hay nada que quejarse Y recuerda hermanos dale like al video Suscribirse si les gusto cabron Seguirme por alla por instagram Me ponen como craquero Everseño bajo 30 Que alla subo siempre cuando prendo En la plataforma morada Aproximadamente 9.30 10.30 De Ciudad de Mexico Prendo directo por alla hermanos Asi que de noche eh Porque a veces me preguntan que si a la mañana wey Que estas de mente hermano De la noche obviamente Y pues nada wey Muchas gracias por haber visto el video Les mando un besotote hermanos Un conozote Y nos vemos en el próximo video hermanos Adios